Doctor Diego Garcés, asesor jurídico de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, economista Jimena Grisalva, coordinadora general técnica del Instituto de Economía Popular y Solidaria, autoridades y delegados de la Presidencia de la República del Ecuador, autoridades y delegados de la Función de Transparencia y Control Social, señores superintendentes, autoridades de las instituciones públicas y privadas aquí presentes, autoridades y delegados de los organismos de integración de las organizaciones de la economía popular y solidaria, autoridades y representantes de las organizaciones de la economía popular y solidaria, apreciados y respetados expositores y participantes, sean todos bienvenidos. Quiero comenzar indicando un hecho que me parece realmente importante y es que hemos logrado no sólo una convocatoria que es numerosa, sino que además es representativa. Tenemos más de 300 gerentes y presidentes de organizaciones, de las cuales casi 200 se pertenecen a la economía popular y solidaria y en un número que superan a 100 nos acompañan gerentes de las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas. Tenemos casi 200 miembros de consejos de administración y vigilancia y un número casi igual de socios de organizaciones y esta es precisamente la convocatoria que queríamos lograr. La invitación es para ustedes. El esfuerzo de esta superintendencia en estas jornadas es desde y hacia la economía popular y solidaria y solidaria y sus actores y que ustedes estén aquí nos permiten entender que el trabajo que hemos hecho ha sido adecuado. Tengo un compromiso como superintendenta de economía popular y solidaria que es con este país y con las organizaciones que integran el sector, pero por sobre todo es con aquello que significa la economía social y solidaria, con las leyes y la constitución que la garantizan, con el compromiso de otras instituciones que nos ayudan y nos permiten progresar en el futuro y en la gestión que tenemos que hacer en favor de ese sector al que controlamos, pero por sobre todas las cosas al que respetamos y eso esperamos que quede claro no sólo en la gestión del día a día y en estas jornadas, sino en estos cinco años de gestión que nos quedan por delante. Cuando nosotros pensamos en el desarrollo económico y social de este país, no podemos dejar de pensar en la economía social y solidaria, en las empresas sociales y en todas las personas que trabajan en el día a día por y para esas empresas. Desde la creación en el 2012, la superintendencia ha logrado que las jornadas de economía popular y solidaria sean un espacio de reflexión y aprendizaje, pero queremos ahora además lograr que sean un espacio de generación efectiva de política pública, de compromiso, de análisis, de estudio, que nos permita crecer y hacer crecer a las organizaciones, que nos permita entender desde la institucionalidad de la superintendencia en qué estamos fallando y cuáles han sido nuestros aciertos para poder trabajar mejor desde nosotros hacia ustedes a través de esa institucionalidad que se está formando en favor de los socios y los asociados de las organizaciones que controlamos. Estas jornadas son además la posibilidad de conocernos, de construir un proceso de institucionalidad que sea mutuo, que sea recíproco y en esa reciprocidad son ustedes nuestros invitados, los actores determinantes. Pero queremos que no sólo sean actores determinantes para nosotros, sino para la economía de este país, que hoy más que nunca nos necesita. Y yo sé que ustedes tienen ese compromiso, porque ustedes trabajan todos los días por y para este país. En estos dos días queremos darles exposiciones y referentes de calidad que permitan presentar propuestas articuladas para que las organizaciones que están aquí, las que nos escucharán a través de los diferentes canales que hemos abierto, las que podrán revisar las presentaciones en nuestra página web, encuentren modelos adecuados de gestión que impulsen la creación de valor agregado y procesos permanentes y productivos que generen una participación activa, no sólo de las personas, sino de las organizaciones en todos los ámbitos de la economía nacional. Con esto me permito invitarles a participar activamente en las jornadas. Y además de esa participación activa, espero de ustedes la total atención a todo lo que hemos propuesto y buscado para ustedes en este día de trabajo y en los días que vendrán. Mi equipo de trabajo y yo estamos claros en las metas que nos hemos propuesto para estos cinco años. Esperamos que ustedes nos cuenten cuáles son sus metas y nos permitan trabajar con ustedes. Sin más, me permito dejar inauguradas las séptimas jornadas de la economía popular y solidaria, agradeciendo nuevamente todo su apoyo y su presencia. Muchísimas gracias.